Los bancos frenan al IBEX 35 que ha caído un 0,28% y se le han resistido los 8.600 puntos. La semana ha comenzado con pérdidas para el selectivo español que se ha situado en los 8.575 puntos. César Noéz, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX 35 sigue sin confirmar la superación de la resistencia en los 8.600 puntos, precio donde se encuentra la directriz bajista a corto plazo. En el plano empresarial destaca que el banco más importante del índice de referencia en la bolsa española, el Banco Santander, ha sido el farolillo rojo en la jornada y ha cedido un 2,29%. La entidad apunta que la caída se debe al desplome de en torno al 10% en Wall Street de su filial financiera americana, Santander Consumer USA, después de que retrasará la publicación de sus resultados trimestrales. En el resto de plazas del viejo continente destaca que el DAX alemán ha sido la que ha registrado la mayor subida, un 0,5% después de que la confianza empresarial en el país haya caído menos de lo esperado. En el momento del cierre de las bolsas europeas, Wall Street cotizaba en negativo, pendiente sobre todo de la compra de Berizon de Yahoo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.